¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar este delicioso lomo relleno acompañado de su gravy especial. Los ingredientes que vamos a necesitar son, un trozo de lomo de cerdo, yo tengo este que pesa 1 kilo 400 gramos. 1 diente de ajo pequeño, un trozo de cebolla, también pequeño, 5 tiras de tocino, 40 gramos de almendras, ya sea que sean así como estas en hojuela o enteras. 40 gramos de nuez, 16 ciruelas pasas sin hueso, sal de grano, caldo de pollo en polvo, una pizca de canela molida, 6 pimientas negras, 1 cuarto de cucharadita de tomillo, 2 clavitos de olor, 3 cuartos de taza de vino blanco, media taza de miel de abeja y aceite. Al trozo del lomo de cerdo, ya sea que a la hora que tú lo compres, le pidas al carnicero que te lo deje abierto o que tú lo abras. Si tú lo vas a hacer, nada más te recomiendo que le quites el cuerito, la telita que viene por fuera que es blanco, eso se le va a retirar. De igual forma, si se lo pides al carnicero, piden lo que se la retire. Y ya te lo va a dar abierto o si no, tú lo vas a agarrar y lo vas a partir primero por la mitad y luego nuevamente lo vas a volver a partir de esta forma. Así es como nos va a quedar. Ya que lo tenemos así, lo vamos a lavar perfectamente y lo secamos. Yo aquí ya lo tengo lavado, solamente lo voy a secar. A nuestro lomo lo podemos pedir que no lo abran en cuatro partes o en seis, nada más hay que asegurarse que tenga un grosor uniforme. Enseguida vamos a poner en el vaso de la licuadora los tres cuartos de taza de vino blanco. Ponemos los dos clavitos de olor. El cuarto de cucharadita de tomillo. Las seis pimientas negras. Una pizquita de canela, que viene siendo una puntita de una cucharadita. Una cucharadita de caldo de pollo en polvo. Media cucharadita de sal de grano. El diente de ajo pequeño. Y el trozo de cebolla pequeño. Ya con todos los... ¡Ah! Me falta. Vamos a poner las seis ciruelas. Tenemos 16 ciruelas pasas sin hueso. Aquí le vamos a poner seis ciruelas. Ya se me andaban olvidando lo especial de este marinado. Y lo licuamos perfectamente ahora sí. Vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados centígrados, 10 minutos antes como mínimo. Lo licué perfectamente durante dos minutos. Ahora lo vamos a poner en un bowl o refractario para poderlo mezclar con la miel. Nos ayudamos con una palita para poder bajar toda la media taza. Y lo mezclamos perfectamente. Una vez integrado lo que licuamos con la miel, enseguida ya vamos a empezar a marinar el horno. Ya bien seco, le vamos a empezar a untar esta mezcla. Lo vamos a hacer igual por ambos lados. Enseguida vamos a poner el resto de los ingredientes, el tocino, las nueces, las almendras y las ciruelas. Ponemos primero las tiras de tocino. Aquí por ejemplo que está un poquito más largo el tocino, lo que vamos a hacer es acomodarlo para que quede todo adentro. Listo. Ahora las ciruelas, un poquito de almendras y un poquito de nueces. Ya que lo tenemos así, ahora vamos a hacer una vuelta de esta forma, tratando de apretar. Y aquí en este momento vamos a poner más almendras y más nueces. Volvemos a dar vuelta. Y aquí en esta parte, ponemos el resto de las almendras y el resto de las nueces. Y terminamos de enrollar. En esta parte ya no le ponemos nada para que cierre perfectamente. Una vez que ya lo tenemos relleno, lo vamos a amarrar con hilaza o hilo de algodón, de esta forma. Lo vamos a pasar por la parte de abajo. Y le vamos a hacer un nudo que sea fácil a la hora de sacarlo del horno. Que quede apretadito, pero no tanto, porque después se va a hinchar. Y no queremos que se nos deforme. Yo aquí estoy haciendo este tipo de nudito, porque así es muy fácil después solamente hacer esto. De igual forma, si no te gusta así de esta forma, lo puedes hacer como a ti más te guste. Y así le vamos a poner unos tres o cuatro. Enseguida vamos a poner a calentar aceite para poder sellar el horno. Una vez que ya esté bien caliente el aceite, vamos a poner el horno con mucho cuidado. Ya que quedó de esta manera, lo vamos a pasar al molde o refractario. Donde lo vamos a hornear. Y enseguida le vamos a poner el resto del marinado. Lo vamos a poner en la parte de encima y lo que nos sobre abajo. Vamos a levantarlo un poquito para que también aquí quede el marinado. Y ahora sí ponemos lo que nos queda. Y enseguida lo vamos a cubrir con papel aluminio. Una vez de esta forma, lo llevamos al horno. Para esto, ya acomodamos nuestra parrilla a que no esté en medio. La vamos a poner a que quede la misma altura de aquí de abajo a nuestra parrilla que de aquí de arriba a la altura de nuestro molde. Y lo ponemos justo en el centro. Le cerramos y esperamos a que se olvide. Aquí ya han pasado 50 minutos. Así es como se ve. Solamente lo moja y lo voy a volver a tapar un ratito. Y le volvemos a cerrar al horno. Vamos a calcular una hora por cada kilo del horno. Este, como te comenté, es de 1,4 kg. Aquí ya lleva 1 hora y 10 minutos. Lo vamos a mover un poquito para asegurarnos que no esté pegado. Lo mojamos un poquito con sus jugos. Y en este momento ya lo vamos a dejar destapado para que dore. Lo bañamos muy bien. Y le cerramos al horno. Lo dejé por 20 minutos más. A que dorara. En total estuvo 1 hora y media. Así es como luce. De igual forma, si tú lo quieres más dorado, lo puedes dejar un poco más de tiempo. Aquí ya solamente lo vamos a bañar un poco con los jugos que soltó. Y lo vamos a dejar reposar un ratito. Una vez que ya reposó unos 5 minutos aproximadamente, lo vamos a pasar al plato donde lo vamos a servir. Y con estos jugos que resultaron vamos a hacer un gravy. Para preparar nuestro gravy, lo que vamos a necesitar son Los jugos que resultaron de donde se coció nuestro horno. Media taza de vino blanco. Dos cucharadas de fécula de maíz o maicena. Y agua suficiente para poder diluir la fécula de maíz o maicena. Esta tiene que estar fría o a temperatura ambiente. Vamos a poner aquí en estos jugos la media taza de vino blanco. Lo vamos a mezclar perfectamente y después lo vamos a colar. Y lo llevamos al fuego. Mientras hierve, vamos a diluir las dos cucharadas de maicena o fécula de maíz en el agua que te comete. Lo dejamos hervir durante 5 minutos, mezclándolo ocasionalmente. En este momento le bajamos al fuego. Y vamos a agregar la fécula de maíz que ya tenemos disuelta. La mezclamos un poquito. Y la vamos a ir poniendo, pero mezclando al mismo tiempo. Y aquí ya vamos a estarle mezclando para que no se nos vaya a pegar en la parte de abajo. Hasta que tome la consistencia deseada. Después de 3 minutos, le apagamos y ya está listo nuestro gravy. Aquí ya reposó nuestro lomo. Ahora vamos a retirar el hilo. ¡Gracias! 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 Así es como nos quedó este delicioso lomo relleno con su gravy especial exquisito. Es un platillo delicioso para la época de sembrina o para cualquier época del año que vas a quedar súper bien con este platillo. Aquí al final o aquí en estas tarjetas o aquí abajo en la descripción te voy a dejar links de más recetas con las que puedes acompañar este platillo. Te invito a que te suscribas a mi canal. Es completamente gratis. Comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí. Dale dedito arriba y vamos a probarlo a ver qué tal quedó porque esto huele delicioso. ¡Wow! Está riquísimo. Se me estaba cayendo el cuchillo. ¡Ay! ¡Qué rico huele! ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.